Música ¿Aquí el servicio de podología es necesario en el FENACER? Por supuesto que sí, también tenemos derecho. Es muy cómodo y más asequible para nosotros, claro, por supuesto. Que no lo quiten, que esto es para todo el pueblo, está muy bien. Bueno, ¿qué le parece la visita de hoy de la alcaldesa al FENACER para también comprobar cómo está funcionando? Pues estupendamente, porque además le tengo que hacer muchas preguntas y le tengo que enseñar algunas cosas que estoy a tiempo para conseguirlas y no puedo. Que tenía que venir más, porque vino el otro día, que hubo una sesión aquí por la tarde con ella, y que tendría que haber más porque en el FENACER ha habido una época que por desgracia no se ha dejado construir, se ha ido mucha gente joven. Y dentro de ese programa de envejecimiento activo era una de las iniciativas o de los ejes que queríamos poner en marcha, es una unidad móvil que se irá desplazando por las distintas pedanías y que está funcionando desde enero con un gran éxito. La idea es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Estamos haciendo un importantísimo esfuerzo por trasladar el programa de gobierno a la realidad. Y tenemos el compromiso de contrastarlo para demostrar que así lo estamos haciendo. Las personas mayores muchas veces no tienen medios para ir a un podólogo porque viven aisladas, como precisamente aquí en el FENACER, no tienen medios de comunicación, la Torre Alta, la Ribera. Y darle este servicio es fundamental para esas personas que no tienen medios, siempre tienen que echar mano de un hijo o de un yerno o de un amigo que las pueda llevar a un centro. Y estamos junto a la unidad móvil de podología en Molina de Segura, en el barrio de Sagrado Corazón, junto al centro de Las Balsas, y vamos a ver qué les parece a la gente mayor este servicio que se le está dando por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura. ¿Queréis saber qué va a pasar? ¿Qué nos van a decir? Vamos a verlo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Dolores. ¿Y usted? Antonio. Bueno, podemos decir que están esperando su turno para el podólogo. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece que vengan aquí el podólogo con su unidad móvil? Muy bien, una comodidad más que tenemos. Muy bien. ¿Y a usted? Lo mismo, lo mismo, porque yo me cuesta mucho trabajo de cortarme yo la uña y eso, porque una ya va siendo un poco más ya y me ha venido como la gloria bendita. Bueno, hay que decir que este servicio que está prestando el Ayuntamiento de Molina de Segura es pionero de los pocos que están haciéndose en la región. ¿Qué mensaje te ha emitido usted a la gente para que se apunte también a la asociación? Y sobre todo, ¿qué le parece que el Ayuntamiento ponga en marcha este servicio? Bueno, pues me parece muy bien, porque son servicios que antes no teníamos y los estamos adquiriendo y nos viene muy bien, porque la gente vamos creciendo en edad y tenemos que tener estos servicios que no teníamos. La asociación me parece la mejor de Molina, porque ya nos faltaba esto y ya lo tenemos también, pues ya está. Bueno, pues aquí estamos con Francisco Valverde, que es el presidente de la Asociación de Mayores del Sagrado Corazón. Buenos días. Buenos días. Bueno, vemos que usted ya predica con el ejemplo en esta unidad móvil de podología. Sí. Bueno, ¿cómo ve esta iniciativa? Lo veo muy bien. Lo veo extraordinario para cosas de barrio, lo veo muy bien. Por la sencilla razón de que muchos de los mayores no iríamos a otro sitio si no fuera por esto. Si no fuera aquí, así por abandono, por tiempo, por circunstancias. Bueno, este servicio es de los pioneros ahora mismo en la región de Murcia y realmente está enfocado para ayudar a que esos pies tengan mejor vida. Exactamente. O sea, usted cuando le dijeron que podían arreglar los pies de esta manera, ¿qué pensó? No, pero sí, una cosa que lo veía bastante bien, porque yo ya había ido también a... anteriormente había ido también a otros podólogos, porque yo siempre padezco de los dedos, los tengo siempre muy mal, porque hay que trabajar en un puesto que había mucha agua y siempre tenía los pies húmedos, y por eso. Y esto cuando salió esto así, lo vi estupendamente, lo vi bastante bien. Aceptable y estupendo. Muy bien, y usted recomendaría a la gente que se apuntara al servicio, ¿no? ¿Qué tienen que hacer cuando quieren acudir a esta unidad móvil? Pues tienen que venir aquí a la asociación, hablar con la coordinadora, con la muchacha que hay aquí, y decir, ¿cuándo viene el podólogo? O viene el día fulano o el día vengano de cada mes. Entonces, oye, apunta a mí, ¿eh? Entonces siempre tienen que tener dos requisitos, ser mayor y ser socio de aquí de la asociación. ¿Y para ser socio, qué tienen que hacer? Ahora el socio se venía a ver a la misma muchacha, y dice, voy a hacerme socio de esta asociación. O sea, a este socio se escribe de 5 euros al año, una cuota de 5 euros al año por ser socio, y ahí tienen lo suficiente. Entonces ten una foto, se hará hacer carnet, y un socio más. ¿Y cuántas personas van a venir hoy? Hoy van a venir 5. ¿5 personas? Sí. Que digamos que es el cubo máximo, ¿no? Sí, porque en X cantidad de tiempo, mientras que sale la gente uno, entran otro, pues el tiempo que tiene... Normalmente si vieran 6 y vieran 6, tampoco pasará también, pues de este. ¿Y dónde están las personas? Las personas están en recepción. Están dentro del local. Están dentro del local, en recepción, esperando. Ahora, cuando yo termine aquí, entonces aviso, y entonces viene la siguiente. La que sale, avisa y vuelve, y viene la otra. Bueno, vamos a hablar también con Iván, que es el podólogo, que está haciendo posible que esta unidad móvil tenga sentido. Buenos días. Muy buenos días. Explíquenos, Iván, qué es lo que está haciendo. Pues nada, ahora mismo estamos limpiándole un poco los canales de la uña, que las tiene llenas de durezas. Le hemos cortado las uñas, ¿vale? Pues todas estas durezas siempre le implican molestias, dolores, y entonces para alcanzarse no pueden ir cómodamente, ¿vale? Entonces, pues se les limpia bien, para que todo eso, hasta que les vuelva a crecer la uña y les vuelva otra vez a empezar el proceso, pues tendrán que venir y volver a hacérselo. Pues casi siempre esto, uñas, que o bien no se las pueden cortar, porque ya son mayores y no acceden a poder hacerlo, porque se les clava, y luego también, pues mucho tema de durezas, callosidades, ¿vale? Pues que a causa de la edad, ¿vale? Se va perdiendo la grasa, etcétera, entonces pues le molesta cada vez más. Ellos, la gente joven, pues más o menos se puede muchas veces mantener algunas veces, y ellos pues a causa de su poca movilidad, pues les resulta más difícil. Bueno, ¿qué le parece que el entrenamiento de movilidad de segura haya puesto en marcha una unidad móvil? Pues me parece bien, ¿no?, porque sobre todo por ellos, por la gente mayor, que son los que al final, pues unos u otros tienen una dificultad, ¿no?, económica, de movilidad y todas esas cosas, que siempre, pues esto les ayuda un poquito para que puedan acceder con más facilidad a este tipo de servicios. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Coméntame, ¿qué le pasa? Pues lo de siempre, la dureza, ¿eh?, ahí abajo, en este lado, ahí este pie, y los callos que tengo como menos en la planta, así. Esto es espectacular, mejor que maravilloso. El alivio que se nota cuando uno se quita la dureza y las molestias que tienen los pies, claro. Hay gente que se tira años y no sabe lo que tiene, no puede andar y no sabe lo que tiene. Sí, sí, es muy cómodo y más asequible para nosotros, claro, por supuesto. Vale, que es lo que ella más refiere que le está molestando, ¿eh?, porque al estar la piel dura, pues bueno, le es incómodo y molesto, ¿verdad?, molesta. Hay gente que no le puede molestar esto, pero luego, pues hay otras personas que refieren mucha molestia. Es que se me duerme, yo ahora mismo tengo dormidos lo que son los dedos, los tengo dormidos de las durezas que tengo ahí, no tengo la sensibilidad en los dedos. Claro, más que nada para luego su día a día, o sea, si ellos están mal, les duelen los pies, van a moverse menos, que ellos se muevan menos, les va a implicar, pues al final, más deterioro, más atrofia muscular, más, entonces, pues van a ir decayendo cada vez más. Entonces, si ellos tienen sus pies en condiciones, pues siempre van a, le va a costar menos el decir, voy a tal sitio, voy a hacer esto. Entonces, pues es interesante que ellos siempre tengan sus pies bien arreglados y cuidados. Hoy estamos en la Alcaina porque vamos a comprobar cómo la unidad móvil de podología no solo actúa y va a los centros sociales de Molina de Segura Centro, sino también se está desplazando a los alrededores de Molina de Segura y sus pedanías. Vamos a ver cómo transcurre en la Alcaina. ¡Vamos! Muy buenos días. Buenos días. Bueno, aquí en la Alcaina también con el servicio de podología, ¿qué le parece? Pues estupendo, porque aquí, antes de venir este chico, también hubo otro, una podóloga, pero este chico es estupendo. Este te deja nuevo de un mes para el otro, te deja nuevos los pies y muy bien. Bueno, ¿qué le parece que vengan con una unidad móvil? A mí mejor, mejor. ¿Más cómodo? Más cómodo y además que arregla muchísimo bien y es que te deja estupendamente. Y los mayores que ya no podemos, porque yo estoy operando, de las dos caderas yo no llego abajo a arreglarme los pies. Aunque lleve, no tenga siete pantalones, pero los pies hay que arreglarlos. Exacto. ¿Y qué le podemos decir a las personas mayores que están aquí en la Alcaina para que se informen y quieran venir a este servicio? Pues les podemos decir que pueden venir, que es estupendo y arreglar muy bien. Tampoco es tan caro, porque seguramente la gente por el precio, pero es que no lo han subido, hace ya mucho tiempo. Muy bien. ¿Y qué tienen que hacer para solicitar el servicio? Pues eso tienen que hablar con la presidenta de la asociación o la secretaria, que se encarna Pepi, la presidenta, la que me ha traído a mí, y encarna la secretaria. Tienen que hablar con ellas y ya. Entonces se ponen de acuerdo y ya pueden venir. Bien. ¿Y qué nota le ponen al servicio entonces? Pues yo le pongo una nota altísima, la mejor que hay. ¿Un diez? Sí, un diez, un diez. Bueno, muchas gracias. Hombre, es de agradecer. Es un halago y una satisfacción que los pacientes te hablen así de bien. Es decir, que de un mes para otro como nueva. Sí, hay algunos que han dicho que de un mes para otro no, porque los tenían tan bien que se esperaban otro más, con lo cual eso siempre es bueno. Bueno, ¿y hoy qué le vas a hacer? Pues en principio ella, como tiene un poco de dureza aquí abajo, y recortarle las uñas para que las tenga bien cortitas y luego no le rocen, ni le hagan daño, ni nada. ¿Vale? Ella no tiene muchísima cosa, pero bueno. De las uñas, de los dedos gordos, tengo callos también. Él me deja como nueva. Ahora empezamos y vamos viendo... Ya estaba notando, ya estaba notando que no me las había hecho. Claro, ya... Digo, ya queda poco. Ya queda menos, pero estábamos viéndolo y según vayamos también ella nos va indicando un poquito, ¿vale? Porque cada paciente tiene una cosa, pues ella nos va indicando y según eso, oye Iván, pues me duele aquí, me duele allá. Pues ya opinamos y vemos lo que tiene y pues se lo hacemos, se lo arreglamos y ya lista. Y aquí estamos con Pepa, que es la presidenta de la Asociación de Mayores de la Alcaína. Buenos días. Hola, buenos días. Pepa, ¿qué le parece esta unidad móvil de podología aquí en la Alcaína? Pues estupendo, porque es un servicio que se le da a la Asociación de Mayores, que son los que necesitan este servicio, porque ya que no pueden desplazarse con problemas físicos y este servicio nos viene muy bien. Bueno, y si alguna persona mayor o alguna hija que quiere que su madre o su padre que estén aquí en la Alcaína se asocien, ¿qué tienen que hacer, Pepa? Pues apuntarse a la Asociación de Mayores y Vecinos de la Alcaína, que son los que llevan este hecho, que hay muchas actividades aparte de podología y que se apunten. ¿Y a qué teléfono pueden llamar? Pues el teléfono 602-210-191. Bueno, entonces le invitamos a que vengan. Por supuesto, claro que sí. Y también estamos en el Fenazar, porque la unidad de podología también llega a las pedanías y esta es una prueba que ha llegado ni más ni menos que al Fenazar. Y vamos a entrar a ver si hay personas esperando esta unidad y ¿qué les parece? ¡Vamos! Bueno, pues como pueden ver, hay personas esperando este servicio de podología. Vamos a preguntarles qué les parece que venga al Fenazar. ¡Buenos días! Pues no hacían muy bien, porque yo me lo hice el mes pasado y hoy otra vez me ha bajado nueva, que venía que no podía andar. Muy bien, ¿y a usted qué les parece que venga aquí al servicio de podología? Divino, divino, eso divino. Que se acuerden del Fenazar. Hombre, claro, por supuesto que se acuerden del Fenazar, que cuando nos mandan alguna cosa que podamos ir a mejor, más bien que a peor, porque a peor no debía de ser. Bueno, parece que la nueva política de Molina de Segura está haciendo que las pedanías tengan cada vez más importancia. Claro, porque los merecemos algo, yo creo que sí, porque para eso lo hagamos. Claro. Hombre, agradecido, agradecido, claro que estamos, y eso está, claro. Sí. Que se tiene que... Agradecido, sí. Lo bueno está siempre. Y por que no lo quiten, ¿no? Hombre, claro, no queremos que los quiten, que estamos más de los pies. Yo, sí, ya hoy me ha dejado bien, al mes que viene tengo que venir otra vez, pero en fin. Bueno, aquí el servicio de podología es necesario en el Fenazar. Por supuesto que sí, también tenemos derecho, pues que lo hace mucha falta, que siga viniendo, claro que sí. Estamos con Javiera, que es la presidenta de la Asociación de Personas Mayores del Fenazar, que también está aquí hoy presente, viendo cómo funciona todo. Buenos días. Hola, buenos días. Díganos primero, ¿qué le parece este servicio a domicilio? Este servicio es estupendo, y para aquí más, porque tengo mucha gente apuntada para eso. Bueno, ¿y qué le parece que el ayuntamiento, de alguna manera, considera Fenazar como es, una parte de Molina de Segura? Una parte muy importante, que hasta aquí estamos un poquito fuera de serie, pero es un sitio muy bueno, muy bonito y nos tienen un poquito abandonados. Bueno, ¿y le parece que estos son gestos positivos a que las pedanías tengan su valor? Pues sí, sí lo veo, y tenían que poner todavía muchas más cosas. Bueno, ¿qué le parece la visita de hoy de la alcaldesa al Fenazar, para también comprobar cómo está funcionando? Pues estupendamente, porque además le tengo que hacer muchas preguntas y le tengo que enseñar algunas cosas, que estoy a tiempo para conseguirlas y no puedo. Estupendamente, estupendamente. Tenían que venir todavía más veces y avisar con tiempo para que pudiéramos estar, para recibirlas y para ponerle las cosas. Pero Javier, ¿le parece, de tal forma, una iniciativa interesante que empiecen a cambiar las cosas hacia el Fenazar, no? Sí, estupendamente. Muy bien. Otra última pregunta, es que le podemos decir a la gente mayor que nos esté viendo que sea el Fenazar, que se apunta a la asociación, ¿no? Pues que se apunte, que esto yo creo que sí va funcionando bien, que se apunten y continuar, digamos, mejor y más cosas haremos. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, vamos a hablar también con Carmen, que es una usuaria aquí en el Fenazar de esta unidad móvil de podología. Buenos días, Carmen. Buenos días. Bueno, ¿qué le parece que le acerquen al podólogo a casa? Aquí a domicilio, ¿verdad? Pues muy bien, muy bien, porque me tenía que desplazar a Molina y pues de cada dos meses tenía que ir y aquí pues me pillo un paso. Muy bien. Bueno, ¿y qué le podemos decir a las autoridades? ¿Que mantengan el servicio? ¿Le parece que no lo quiten o que...? No, no, que no lo quiten, que esto es para todo el pueblo, está muy bien. Que lo mantengan y que se haga esto grande, que venga muchas cosas aquí en el pueblo. ¿Podemos decir que esto es un servicio necesario? Pues sí, sí que es necesario. Pues que los pies, es cosa, hombre, pues eso es lo principal también. Si no puedes andar, pues yo, mira, con la dureza que me sale y los callos, pues tengo que estar siempre quitándomelo. Claro que sí. Bueno, también hemos llegado hasta la farmacia Oliver de aquí del Fenazar. Son personas que entienden mucho de los problemas que pueden haber en el Fenazar a nivel de salud. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué le parece que venga aquí hasta el Fenazar en la unidad de podología de Molina y Segura? Pues hombre, estupendo. Hombre, una ayuda aparatada a la gente del pueblo. Todo lo que pueda ayudar a la gente del pueblo y que las personas mayores que no se pueden desplazar tengan aquí en el mismo sitio una ayuda, genial. Más cosas tendrían que venir aquí. Bueno, por eso queremos hablar de que usted conoce muy bien a la población de aquí del Fenazar. Sí, yo he tenido dos años trabajando aquí. Ya los conozco a todos, vamos, como si fuesen mis hermanos, mis padres, todo, por supuesto. Y les ve cara de felicidad cuando ven este tipo de servicios y ven que el Fenazar importa para Molina y Segura. Hombre, claro que sí, claro que sí. Y muchas cosas, claro que sí. Además, como les quiero tanto a todos y claro que me importa muchísimo. Bueno, ¿y qué le parece la visita de hoy de la alcaldesa? Que tenía que venir más porque, bueno, vino el otro día, que hubo una sesión aquí por la tarde con ella y que tendría que haber más porque en el Fenazar ha habido una época que, por desgracia, no se ha dejado construir, se ha ido mucha gente joven y a ver si esta alcaldesa puede cambiar toda esta serie de cosas y que venga más gente joven porque nos estamos quedando los mayores, los mayores solamente. Bueno, de momento, como dijo el otro día, estuvieron hablando de la descentralización de los servicios para que Fenazar tenga un enlace con el ayuntamiento. ¿Qué le parece esa iniciativa? Muy bien, muy bien, porque así la gente no se tiene que desplazar, los asistentes sociales vienen aquí porque, mira, estas dos señoras, por ejemplo, no se pueden desplazar, estas tres señoras y todo eso me parece muy bien. Pero también hay que cambiar un poco el tema del urbanismo y toda esta gente, porque hay gente joven donde tienen terreno y tal y han tenido que irse, por desgracia. El objetivo es poner en marcha un nuevo servicio, un nuevo servicio de podología que creemos que es importante para los vecinos, sobre todo para las personas mayores, que son quienes más demandan este servicio. Y dentro de ese programa de envejecimiento activo era una de las iniciativas o de los ejes que queríamos poner en marcha, es una unidad móvil que se irá desplazando por las distintas pedanías y que está funcionando desde enero con un gran éxito. Bueno, es una forma de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la calidad de vida de las personas mayores, que es uno de los objetivos de la unidad puesta en marcha de mayores y, bueno, haciendo política para quienes más lo necesitan. Así es, ese era el objetivo, poder llegar allá donde no llegaba el servicio y además que no se tenga que hacer en los centros sociales, sino en una unidad móvil que está totalmente homologada y que es para tal efecto, con un profesional que es el que da servicio. Bueno, nos hemos estado hablando con algunos usuarios esta mañana y, aparte de la felicidad que se ve en la cara, es que han pedido que no se le quiten la unidad móvil. ¿Qué puede decirles? Pues que no se va a quitar, sobre todo por el éxito que está teniendo. Lleva funcionando este, es el tercer mes y, bueno, siempre ha estado el servicio al 100% y con, vamos, con lista de espera, que no lo quitaremos, que en todo caso lo ampliaremos. Esa tranquilidad la tienen que tener. La iniciativa, en principio, comentar que es el resultado de un convenio y de la coordinación existente entre la Asociación para el Envejecimiento Activo y Saludable de Personas Mayores de Molina de Segura, que allá pueden acceder todos los socios que estén inscritos en esta asociación, que la unidad móvil facilita la proximidad de este servicio en el conjunto del territorio, que actualmente tenemos el desarrollo de nueve puntos concretos para que todas las personas mayores que lo necesiten puedan recurrir a este servicio de podología. Sabemos que la vida en sí tiene un componente importante cuando una persona está de pie y los pies son especialmente una parte sufrida por la naturaleza del ser humano. Por tanto, cuando tenemos edades avanzadas, pues lógico que los pies tengan determinado deterioro que es importantísimo. Sanar para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Este es el objetivo, aportar soluciones de salud a los pies, en este caso, a las patologías del pie de las personas mayores. Nueve puntos en Molina de Segura, a los que se puede acceder sin ningún problema. Nueve puntos que van a ser también financiados 60-40, es decir, el 60% del coste del servicio lo va a pagar la Asociación para el Envejecimiento Activo y el 40% del servicio lo va a pagar el usuario. El total van a ser 13 euros por sesión, que es un precio en sí bastante asequible, pero que se verá bonificado con un 60% dado el convenio que a la vez tiene la Concejalía de Bienestar Social con la Asociación. Creemos que es importante acercar los servicios a los ciudadanos. Tenemos un municipio geográficamente relativamente complejo y por eso hemos tomado la iniciativa de aproximar servicios. Este es uno más. Se suma al servicio de descentralización de los servicios sociales que ya hemos anunciado y que hemos puesto en marcha en todo el territorio. Se suma al servicio de atención al ciudadano que hemos descentralizado hacia todo el territorio y hacemos una importante inversión y esfuerzo de ingenio, de creatividad, de interés político para acercar los servicios a ciudadanos. Molina son todos sus habitantes y todos sus territorios. Por tanto, hemos de desterrar la idea de que el centro de Molina es el privilegiado y todos los servicios tienen que estar servidos a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Allí donde se produzca el problema. Bueno, como Concejalía de Bienestar Social, ¿cómo se siente cuando ve que está llevando el bienestar social a las pedanías y en concreto al fenazar? Nosotros estamos aquí para cumplir los compromisos. Por eso somos muy, muy prudentes a la hora de asumirlos. Pero tenemos claro la idea. Y la idea es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Estamos haciendo un importantísimo esfuerzo por trasladar el programa de gobierno a la realidad. Y tenemos el compromiso de contrastarlo para demostrar que así lo estamos haciendo. La unidad de personas mayores que ya está en marcha y que era un compromiso electoral. El servicio de atención a personas mayores. La reorganización de todos los clubes de personas mayores. La descentralización de los servicios sociales. La deslocalización interna de todos los servicios. El aumento de las partidas presupuestarias destinadas a personas mayores. Lo hemos duplicado. Hemos hecho una redistribución de personal y hemos creado una unidad específica dotada con un profesional. Y hemos duplicado la inversión en personas mayores. Hemos mejorado la comunicación con las asociaciones que trabajan con personas mayores. Hemos creado un comedor escolar. Hemos puesto en marcha una campaña de lucha contra las inclemencias climatológicas que hemos tenido este pasado invierno. Estamos haciendo un importante esfuerzo de distribución mejor y más eficaz de los recursos. Vamos a abrir una nueva partida de financiación para las entidades locales que antes no estaban financiadas. Yo creo que es un paquete importante de bienestar social y de ayuda a quienes más lo necesitan. La alcaldesa está totalmente volcada en dirigir el esfuerzo técnico y económico a las personas más desfavorecidas. Es la seña de identidad de nuestro programa de gobierno. Y estamos primero contentos, pero no del todo. Tenemos que seguir creando más servicios que reporten mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer el apoyo que el ayuntamiento nos da a esta asociación, ya que somos 14 centros y este servicio de botología se está dando todo diariamente. Es un servicio que es muy cómodo para las personas mayores y se están beneficiando en parte, porque la asociación solamente paga el 60% del importe de la actividad. El restante 40% lo pagan los usuarios, los personas mayores, a través de los clubes, a través de los socios, que son socios de esta asociación. Como he dicho antes, estamos muy agradecidos a la alcaldesa, al señor concejal, porque sin su ayuda prácticamente sería muy difícil coordinar todo esto. Porque, como antes he dicho, somos 14 centros y coordinar a las personas. Y lo principal es la financiación del coste de la botología, porque es un beneficio que vuelve a las personas mayores. Las personas mayores, por eso muchas veces, no tienen medios para ir a un podólogo, porque viven aisladas, como precisamente aquí en el FENASAL, no tienen medios de comunicación, la Torre Alta, la Ribera. Y darle este servicio es fundamental para esas personas que no tienen medios, siempre tienen que echar mano de un hijo, de un yerno o de un amigo, que las pueda llevar a un centro. Y así, con este servicio que se le da, es comodísimo para todos ellos. Podemos valorar que está siendo un éxito. Creo que sí. La experiencia que tengo y lo que me han contado ellos en los centros, que están muy contentos con este servicio, y prácticamente cada día va más, porque como es natural, ellos necesitan que lleguemos a ellos, que les felicitemos lo que ellos necesitan. Y a través del ayuntamiento y de esta asociación se está cumpliendo. También protagonista en estas acciones para las personas mayores es Manuela Zamora, que es una persona que está muy implicada en el bienestar también de estas personas mayores en Boines de Segura. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, bueno, soy trabajadora municipal, soy funcionaria y técnico responsable de la dinamización de los centros de mayores. Buenos días. ¿Cómo está viviendo el desarrollo de lo que es la podología? Porque hemos visto muchas felicidades en las personas. ¿Cómo lo está viviendo usted de dentro? Sí, pues yo estoy muy contenta, o sea, estamos encantados de bienestar social porque fue algo por lo que apostábamos desde un principio y entendíamos que la salud de los pies es fundamental, es un tema que afecta directamente a los mayores, en general a todo el mundo, ¿no? Pero los mayores, casi todos los mayores tienen problemas en los pies, tienen problemas de salud en los pies. Y el tema preventivo y el tema de cuidados. Y como resulta que además, pues tienen la dificultad, ¿no?, añadida de ser mayores, de ir a un sitio donde le hagan este tratamiento y pensamos dentro de la Asociación de Mayores para un Envejecimiento Activo y Saludable, en colaboración con nosotros, con servicios sociales, con bienestar social, de que un servicio de una unidad móvil que fuera aquellos sitios donde ellos viven, ¿no?, sería muy interesante. Y empezó a funcionar, empezó el año pasado, tuvimos ahí un periodo de prueba de un mes y ahora está funcionando casi en todos los centros sociales, casi en todos los barrios. Llega, pues ya veis aquí, al frenazar, que está a 20 minutos en coche si vas deprisa, si no, si vas más despacio, tardas más. Entonces es un servicio que a ellos los aproxima al bienestar, ¿no? Por lo tanto, feliz. Feliz, contenta, estamos muy contentos. Sí, aparte, bueno, habéis visto la respuesta, la respuesta es magnífica, sí. Y pensamos que además se irá extendiendo, ¿no? Hemos empezado, no hay todavía en todos los... Porque además esto hasta que se implanta, funciona el boca a boca, la gente toma conciencia, sí. Pues esto es como todo, ¿no? Igual que cuando empezaron a hacerse las pruebas de diagnóstico del cáncer en unidades móviles, que había gente que era muy reticente, ¿no?, a subirse a un... Como me dicen algunos, a subirme al camión, yo no voy a subir al camión. Y la unidad móvil, por supuesto, tiene completamente eliminación de barreras arquitectónicas, o sea que si cualquier persona tiene que acceder a ella y tiene un problema, una dificultad física, puede subir perfectamente. ¿Cómo lo hablas de éxito? Éxito, completamente, dundo, muy contenta, sí. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Muchas gracias.